Sobre la universidad siempre hay que reflexionar. Ahora voy a compartir una reflexión propia de 1999. ¿Podrá parecer antigua? Pues sí. Pero si la comparto es por el hecho de que estoy seguro que puede despertar ideas, puede despertar ocurrencias y me puede ayudar a un servidor a valorar próximamente la universidad actual. Paso a compartir dicha reflexión, pero repito que es de 1999 y centrada en el contexto de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Filosofía de la Universidad. Este texto estaba en el contexto de la siguiente asociación cultural llamada Ser Classeru, Investigación y Pensamiento del Presento. En la jornada de reflexión sobre la universidad, de 17 de marzo de 1999, en la Facultad de Filosofía de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. No todo hablar de un estudioso de filosofía es filosofía. Aunque pronuncie sus palabras a un salón de grados, éstas no van a ser por eso más filosóficas. Así, dudoso es que de esta jornada pretendidamente filosófica surja o emerja filosofía. Esto no quiere decir que este acto sea completamente inútil. Siempre podemos hacer amigos o enemigos, y tanto una cosa como la otra ya es un primer paso para el filosofar. Mas no nos desanimemos. Tampoco esta docta sala está acostumbrada a escuchar filosofía. Desde que la frecuento, tan solo hace 7 años y medio, y tras sufrir varias conferencias, mesas redondas, e incluso lectura de tesis doctorales, en pocas ocasiones tuve que limpiarme enérgicamente los oídos para que pudiese entrar con toda su fuerza la filosofía por mis canales auditivos. Las demás de las veces, con las excepciones de algunas intervenciones de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, padecí mera charlatanería, bien disfrazada de erudición, bien de ironía. A pesar de que parezca que me estoy alargando con la introducción, ya desde la primera palabra estoy reflexionando sobre la universidad. Y si quizás no salga en este encuentro ninguna filosofía de la universidad, ya sé que tampoco este era el objetivo de la jornada, podemos preguntarnos, ¿se ha escrito una filosofía de la universidad? ¿Se ha vivido? ¿Se necesita actualmente? ¿En 1999 y en 2022? Preguntarse por la universidad es el primer paso, el primer requisito para reflexionar sobre ella. Orígenes. Sagrada palabra. Pero tranquilos, no vamos a esbozar ninguna historia de la universidad. Tan solo recordar un hecho. En Occidente, la filosofía, considerada esta desde Platón, tuvo una aparición estrechamente ligada con la tatatada abuela de las universidades. Y hay más de uno que considera que el mayor problema, o el más grave problema, el más importante, de la historia de la filosofía antigüedad, la filosofía antigüedad, es ¿quién financiaba la academia? Demos a continuación un salto de varios ciclos para detenernos en el primer filósofo de la universidad, y en el primer texto de esta rara disciplina. La contienda entre las facultades de filosofía y teología, 1798, de Immanuel Kant, posiblemente el más grande filósofo de todos los tiempos, al menos dicho desde 2022, el más influyente en todo el siglo XXI. Entre otras cosas, por filosofar principalmente sobre su actualidad. Y este libro nació, sin duda alguna, como reacción vital de un problema concreto, la censura gubernativa que sufrió el Kant de carne y hueso, el Kant miraba un a uno, en temas de religión. Incluso el propio rey le ordenó que guardase silencio sobre estos asuntos. Sin embargo, un filósofo podrá fingir mayor o menor servidumbre respecto al control estatal. Más a la larga, si es auténtico, no callará. Sabrá hacerse escuchar. Por eso Kant alzó su voz, desde los canales universitarios, contra cualquier injerencia por parte del Estado respecto a la filosofía. Y en este contexto describió críticamente la política universitaria de su tiempo, realizando de paso una de las más brillantes apologías de la filosofía. Esta debe ser el lugar teniente de la razón. A pesar de la temática religiosa de fondo, este texto sobre las relaciones entre las facultades, en palabras del propio Kant, es un escrito más político que teológico. Sobre todo en su primera parte. Es decir, ya en Kant, está explicitado que hablar de la universidad, nos conduce al terreno de la política. Que la universidad sea un tema político, queda más claro, en el hecho de que una de las 18, bueno, 18 según qué partido político, en cierto partido político de 1999, repetimos, que la universidad sea un tema político, queda más claro, en el hecho de que una de las 18 comisiones sectoriales, en las que uno pueda apuntarse, para participar en el momento de afiliarse, a un partido político, lleve por título, universidad e investigación. No vamos a desarrollar aquí, la problemática de la contienda. Tan solo recordamos, que el problema era, que si la filosofía podía excluirse, o no, en temas aparentemente propios de la teología. Y Kant contribuyó, con su breve, pero en su día polémica, exaltación de la filosofía, a la defensa ilustrada, de la autonomía del pensamiento racional, respecto a la tradición religiosa. Este texto kantiano, nos cuenta como en su época, las llamadas facultades superiores, medicina, derecho, teología, defendían los intereses del gobierno, y sobre todo las dos últimas, eran verdaderos instrumentos, del poder político. Abogando Kant por la ilustración, esperando que cuando los gobiernos, una vez asesorados por la filosofía, se empapen del movimiento ilustrado, dejarán de interferir en la universidad. Nosotros, que sinceramente, seguimos apostando, por la actitud ilustrada, lo decíamos en 1929, y lo reiteramos en 2022, sabemos, sin embargo, que si esperamos, será una espera en balde. Aunque reconocemos, que a pesar de que la función principal, de la filosofía, no consista en aconsejar al poder político, no pueden ir las cosas, peor de lo que van, en 1999 y 2022, en el mundo entero, si el gobierno escuchase a los filósofos. De todas formas, quien nos tiene que escuchar, más bien, es la sociedad. Y quizás, lo que tienen que oír, al menos según Aranguren, es una permanente crítica del gobierno. Y recordar, Josep María Terricabras, pensador filosófico de corte analítico, muy importante en el contexto catalán, en el tránsito del paso del siglo XX al XXI, y actualmente en el 2022, también es muy relevante. Y recordar la advertencia de Terricabras, que cuando el filósofo calla, y hace tiempo que abandonó la plaza pública, habla la televisión, internet, la mediocridad, merdiática. Y si hemos traído a colación este texto de Kant, es por su vigencia, en 1999 y en 2022. Ahora mismo, en 1999 y en 2022, no tanto por la contienda filosofía-teología, sino por la relación conflictiva de la filosofía, no sólo con ella misma, sino con la ciencia, y con el otro campo que aborda la realidad. El arte. Empecemos con la ciencia. Pues con posterioridad a Kant, se desarrollaron, independizándose de la facultad de filosofía, a lo largo de los siglos XIX y XX, las facultades científicas, y la actual contienda ciencia-filosofía, guarda cierta analogía, con la contienda filosofía-teología, de hace 200 años, en Alemania. Conteniendo el escrito kantiano, claves para pensar la nueva contienda, que surgió con el positivismo del siglo XIX. Al igual que para Kant, la metafísica conservó un papel de lugarteniente del método científico, en cuanto espacio desde donde piensa el sujeto, sin obviar las preguntas fundamentales, actualmente, en 1929 y 2022, Kant otorgaría a la filosofía el puesto de guardiana crítica de las ciencias, para que ninguna abandone su rigor, y se extralimite. Una función no muy distinta a la que concedió el positivismo del siglo XX a la filosofía en relación a la ciencia. Pero, hoy en día, 1909 y 2022, ¿piden o necesitan las ciencias el asesoramiento de la filosofía? Fuera de nuestro país, fuera de España, en el área anglosajona, la ciencia cognoscitiva, sí, y el mundo de la empresa, también. En cambio, en nuestra ciudad, Barcelona, la política urbanística universitaria ya ha decidido que la filosofía no guarda relación con la ciencia. Por eso, la han expulsado del parque científico. Debemos aceptar con naturalidad nuestro distanciamiento teórico de la ciencia, ejemplificado por el inminente alejamiento físico de nuestra facultad. Nos colocan junto a la Facultad de Historia del Arte y frente al MACBA. El MACBA era, es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y a todos nos parece bien, pero existe una justificación racional por la que la filosofía tenga más que ver con el arte que con la ciencia. Si es así, podrían habernos colocado encima del MACBA, como cabeza pensante del arte. ¿Hay que aceptar sin resistir que la filosofía es un subconjunto dentro de las humanidades? ¿Y ésta es un conjunto distinto de la ciencia? ¿De las ciencias? Ya sabemos todos cuán inhumana puede resultar la aplicación de la ciencia. ¿Pero acaso no es la ciencia una actividad humana pretendidamente en beneficio de la humanidad? También las ideas y los pensamientos, incluyendo el capitalismo, el fascismo, el comunismo, han producido millones de muertes. Y no por eso decimos que la historia del pensamiento está fuera de la historia de la humanidad. No decimos que la historia del pensamiento está fuera de las humanidades. Será estupendo ocupar, ocupar con C, o sea, legalmente, el corazón de la ciudad, el corazón de Barcelona. Pero al menos os estáis dando cuenta del pensamiento que no filosofía y de tercera fila que os están infiltrando con el urbanismo. Sois mobiliario cerebral urbanizado. Ya que estamos hablando de la ciencia, una pequeña cuestión. Desde que hace poco a un físico, tras salir escasos minutos por la televisión, le han llovido varias ofertas desde el mundo de la empresa, ahora la universidad ha tomado conciencia de la importancia de los medios de comunicación. Y ha empezado a invertir mucho dinero en divulgar la ciencia, en poner en contacto con el ciudadano. ¿Cuántas pesetas, estamos hablando en 1999 o cuántos he usado actualmente, ¿cuántas pesetas ha gastado la facultad de filosofía para mejorar o mejor dicho establecer el vínculo entre filosofía y sociedad? Cambiemos de tercios, prestemos un poquito de atención a la filosofía. Ya Manuel Sacristán puso sobre la mesa el tema de la desaparición de las facultades de filosofía y la creación de institutos de filosofía. O sea, que al menos para uno su imprescindibilidad es cuestionable. Sin llegar tan lejos, el mismo Kant en el anterior texto citado ya decía que la actividad sabiente científica puede igualmente ejercitarse mediante asociaciones o el amaterismo al margen de la facultad. Otra cuestión la división del saber filosófico en los actuales departamentos de 1999 en la facultad de filosofía de Barcelona al menos impide que el alumnado reciba mayor cantidad de ofertas interesantes. Por ejemplo, ubican en dicha facultad la concepción analítica de la filosofía en el quinto y sexto piso pero dando por hecho que en esas alturas incluso más allá del ascensor sólo se puede hablar de lógica ciencia lenguaje mente impidiéndose entonces que alguien desde la filosofía meta ascensor ofrezca cursos de ética filosofía política estética pues estas áreas pertenecen a otros departamentos pues me cago en los departamentos y en el que diseño el ascensor. A otra cosa mariposa la mentalidad del alumnado de filosofía con respecto a su propia disciplina es bien curiosa si la comparamos con la de otros alumnos para cualquier alumno de arquitectura la salida lógica de su formación universitaria es construir casas interviniendo así en su sociedad una segunda opción que se les ofrece es la de ser pedagogos de cómo construir casas pero supongo debería estar claro que la función principal de una facultad no es producir profesores para esa facultad para dicha facultad sino individuos para la comunidad y una tercera opción que ni se la plantean durante la carrera y que sólo llegarán a ella si han fracasado las dos anteriores y por razones de supervivencia es la de ejercer de profesor de dibujo lineal para críos y crías pues bien esta es la salida profesional en la que mayoritariamente piensa el alumno de filosofía curioso sobre todo cuando ya se sabe que lo de profesor de instituto de filosofía hoy por hoy 1999 es una profesión sin demanda y hoy por mañana uno no era adivino pero no corren buenos tiempos para la filosofía nunca han corrido hoy por mañana una profesión en extinción sin embargo cada año siguen matriculándose en el primer curso de filosofía unos cientos de futuros parados a estos para lo único que les va a servir la universidad si saben utilizarla es para encontrar un espacio de vida este factor de la interrelación entre desgraciados es el único positivo observado en la universidad por Agustín García Calvo que nos lo dijo aquí en la facultad de filosofía de Barcelona pues por lo demás considera a esta maquinaria de movilizar grandes cantidades de capital es decir maquinaria de administrar muerte y para concluir digamos algo sobre el arte aquí es donde hay más putrefacción en mayores cantidades y más en la superficie en este campo también una ligera contienda teórica entre teoría del arte y estética para ver quién tiene mayores méritos para hablar en la práctica en nuestro entorno barcelonés ningún esteta en cuanto catedrático dice nada pues o bien carecemos de esa figura o bien si existen alguna facultad cercana no asiste a clase constituyendo un caso fragante de corrupción el contexto es 1999 un estado de Barcelona y como entre los académicos del artístico escasea la honradez intelectual no es extraño que si preguntáis al azar a cualquier alumno o alumna de bellas artes de los últimos cursos esto está escrito en 1999 o es alumnos sobre sus profesores os dirán que más del 50% en realidad os dirán más del 80% pero bueno vamos a dejarlo en 50% repito que más del 50% de las tesis doctorales presentadas en la facultad de bellas artes de universidad de barcelona están escritas no por sus supuestos autores sino por lo que en el argot literario se conoce con el nombre de negros al menos eso es lo que declaraba cualquier alumno al azar cualquier alumnado de bellas artes de la universidad de barcelona 1999 si queréis saber las cifras si queréis saber las tarifas aquí están que os escriban una simple tesis doctoral vale un millón de pesetas y una con opción al cum laude dos millones de pesetas de 1999 o al menos eso es lo que uno escuchaba en aquellos tiempos porque no me acuerdo el nombre si no lo diría porque el famoso y curioso fue el caso de uno que lleva a ser doctor en la universidad de barcelona no sé si doctor de antropología o en historia en general o la facultad de geografía de historia al menos se supone pero una tesis doctoral sobre antropología sobre una tribu humana concreta aquí hice una descripción de su modo de vida de su lenguaje de sus costumbres etcétera con muchos detalles muchas comparaciones obtuvo el cum laude creo el caso que tuvo su doctorado y luego su plaza de profesor y posteriormente se descubrió que se había inventado dicha tribu que no existía si me acordas el nombre lo diría continúo en fin la universidad es una institución esto ya lo sabíamos y ya no podemos vivir sin instituciones se puede hacer actividad intelectual fuera del marco institucional aunque no por eso te creas que vas a ser independiente si tienes mucho éxito al final acabarás convirtiéndote en una institución o siendo absorbida por una también se puede llevar a cabo la actividad intelectual en colaboración con la universidad y se debería realizar dentro de ella y si tiene que haber o ya no pueden dejar de existir instituciones que funcionen con la máxima corrección posible es decir que nos repensemos si hay que regular y como la entrada en la universidad tanto de los alumnos ya Manuel García Carpintero planteó para la facultad de filosofía que es la facultad de filosofía tenga unas pruebas de acceso al igual que las tiene o tenía al menos bellas artes como de los profesores aportación actual 2022 a veces cuando leo las faltas de ortografía ya han llegado a la universidad y el texto se refiere al alumnado universitario y yo siempre digo pues sí lamentablemente la falta de ortografía ya han llegado a la universidad a los profesores universitarios algunos profesores universitarios minoritarios y digo falta de ortografía con bastante subida porque nadie está aquí libre de cometer falta de ortografía o alguna incorrección o directamente un error pero como excepción y cuando cometemos un error es que literalmente nos duele ver si en un escrito nuestro tenemos un error una falta de ortografía es que nos duele físicamente y hacemos lo posible para corregirlo si se puede son ya varios los textos que he recibido de esos alumnos correos electrónicos etcétera que el alumno universitario es alumno mío le hace una pregunta a su profesor universitario y el profesor universitario le contesta y da pena la contestación no por el contenido porque a lo mejor son temáticas que yo ni entro ni salgo sino por la forma por la falta de ortografía da vergüenza ajena continúo que se siga permitiendo la vida la vida con mayúscula en la universidad pero de tal manera que no nos condenemos a la muerte a la muerte posuniversitaria en definitiva que en vez de que piense por nosotros los arquitectos que seamos los filósofos los pensadores filosóficos los que construyamos un puente entre la filosofía y la sociedad entre nuestra universidad cualquier universidad y nuestra ciudad y cualquier ciudad aquí acaba el texto mi experiencia como alumno universitario tuvo una segunda fase en la segunda década del siglo XXI en un máster de ciencia del lenguaje con la especialidad en lingüística en la UNED podría decir cosas muy positivas de algunos profesores muy bien preparados y algunas cosas del sistema en general que debería mejorarse y desde el punto de vista de la docencia desde la pandemia desde el 2020 he hecho un giro y he podido aumentar mis contribuciones como docente en el plan universitario en la modalidad a distancia simultaneando las universidades internacionales de Arrioja la universidad de la SUAI en Ecuador y la universidad Camilo José Cela de momento entre 2020 y actual 2022 de la educación digital podría decir cosas positivas cosas que también hay que mejorar pero llevo poco tiempo para poder tener un balance intuyo que el mundo universitario en general en este siglo XXI va a revolucionarse va a cambiar drásticamente por mi parte como constructor de materiales teóricos para la docencia universitaria y como docente universitario a distancia intento aportar creatividad pensamiento crítico metodología creo que nueva en el mundo universitario como en la incorporación de técnicas del debate académico escrito y digital en asignaturas concretas como en lengua aplicada a los medios intento aportar reflexiones propias pero como no una expresión de mi subjetividad sino como una aportación de construcciones rigurosas serias en el campo tanto de los medios discursivos como de la meta hermenéutica asimismo en el entrenamiento de la técnica del debate académico el taller de debate lo que quiero decir es que todavía hay falta perspectiva para poder hablar de la universidad actual 2022 tengo que procesar mis experiencias recientes pero hay cosas positivas hay cosas a mejorar y al menos un servidor intenta aportar valor mi alumnado juzgará en qué medida he logrado el éxito y lo estoy logrando o no aprovecho para saludar a todos mis alumnos y alumnas que he tenido desde 2020 a la actualidad y que pueda tener en un futuro próximo que he logrado un saludo y que le dará que le dará